En la última década Argentina se ha reafirmado como un polo productor y comercializador de vehículos pick-ups que hoy están llegando a los principales mercados internacionales. Durante el octavo salón internacional del automóvil que se llevó adelante en Buenos Aires, las principales empresas presentaron vehículos y sus modificaciones que ya se están comercializando y también Concept Card. Y es por eso que a continuación en AgroTV les presentamos las principales novedades de la empresa Nissan, Fiat y Mercedes-Benz. Durante la octava edición del salón internacional del automóvil realizada en Buenos Aires, todas las marcas mostraron su potencial en pick-ups. Nissan trajo dos camionetas conceptuales y la renovación en la Frontier, con la promesa de empezar a fabricarlas en el país en 2018. En términos de pick-up, el día de hoy estamos presentando dos conceptos, la versión Frontier Attack y la versión Engar, que son dos conceptos de modificaciones al vehículo Frontier, el cual tiene usos específicos. En el caso de la versión Attack, es un concepto de un vehículo totalmente off-road, para llegar a lugares que no se acceden fácilmente, un concepto de vehículo con llantas todoterreno, con una mayor altura, mayor potencia, que estamos viendo cuál es la aceptación del mercado argentino para en un futuro, ver la posibilidad de producirlo localmente para nuestro público. En el caso de Engar, es un vehículo concepto del rescate. Es un vehículo también con características off-road, que se le han agregado algunos accesorios, como un dron, para que en caso de algún accidente en zonas inaccesibles, el dron se manda en avanzada, trae imágenes de la situación y el agente pueda llegar. Trae un equipo de rescate integrado, baterías eléctricas para proporcionar auxilio, en caso necesario. Entonces es un concepto enfocado 100% al rescate. ¿Cuáles son las proyecciones en Argentina para la producción de vehículos Frontier en base a la inversión que Nissan ya está realizando en Córdoba? La intención de Nissan es producir pick-ups en el 2018. El plan está corriendo, estamos en tiempo, vamos a llegar ahí. Se han invertido un poco más de 600 millones de dólares, se están creando más de mil puestos de trabajo en nuestra planta de Córdoba para finalmente tener un producto local que requiere el mercado local. Hoy estamos trayendo aquí en Argentina versiones tope de gama, la versión LE. Sin embargo, a partir del mes pasado ya estamos introduciendo una versión SE y una versión XE más de trabajo, más para la gente de campo, que es un vehículo con las mismas prestaciones que la versión tope de gama, pero adecuado al trabajo, que sea mucho más accesible y con características que le permiten el trabajo diario en campo y no tanto en ciudad como en la versión tope de gama. Claramente Argentina se está volviendo un polo de producción de pick-ups. Las principales marcas están llegando. Nosotros vamos a llegar a producir en Córdoba tres marcas. Nissan, por supuesto, pero también fabricaremos la pick-up de Renault y la de Mercedes-Benz. Entonces, Argentina se vuelve el polo americano de producción de pick-ups. Esa es la relevancia. Más allá del mercado que hoy está en 80.000 pick-ups anuales, más allá de eso lo vemos como un punto de exportación hacia todo el continente. Nuestro plan actual es estar por las 75.000 unidades anuales, no solo para el mercado argentino, también para exportar. Sin embargo, bueno, va a depender del éxito que se vaya viendo paulatinamente para ir incrementándolo. El plan, por supuesto, es también ir a sentar su polo de fabricación en Sudamérica para pick-ups. Cristiano Ratazzi siempre es referente en cualquier evento de automóviles. En diálogo con AgroTV describió la pick-up Toro y analizó el desembarco de la tecnología en vehículos. El último salón era más un salón de juguetes lindos porque nadie podía comprar nada, estaba todo trabado. Ahora se puede comprar de vuelta, tener productos buenos, productos nuevos, verlos, y si uno quiere mañana y tiene la capacidad y le va bien comprarlo. Y para Fiat está la Toro, que la verdad que es un auto bárbaro, hasta inesperado que Fiat sacara una pick-up de este nivel. Es un pick-up que en la calle anda como si fuera en sedán, en el barro anda como si fuera una pick-up de las fuertes y carga una tonelada, que es lo que la gente necesita a veces en las pick-ups. Entonces es la pick-up ideal para el campo argentino. Está construido con el máximo de la calidad que se pueda construir y va a ser fuertísima después de también 10 años. Cristiano, ¿y qué relevancia y visión tiene el grupo Fiat del mercado de Argentina, teniendo en cuenta la gran apuesta en fábricas como las de Córdoba, incluyendo también el mercado de la maquinaria agrícola con Case New Holland? Argentina es un país en el que tenemos más penetración a nivel mundial. Aparte Italia, Estados Unidos más con Jeep que con Fiat, Brasil obviamente que siempre fue líder. La planta es muy importante, acabamos de invertir 500 millones de dólares y en octubre va a salir el producto nuevo, que va a ser de altísima calidad, hay 247 robots funcionando para mantener la calidad lo más alto posible. Es una de las plantas importantes de Fiat en el mundo, que es New Holland, es uno de los grandes líderes en el sector agropecuario, está siempre a la vanguardia de la tecnología, acaba de llegar, ustedes lo vieron, el Case totalmente autónomo, el futuro de la agricultura es autónomo, como el futuro del transporte es autónomo, pero la agricultura va a venir antes que el transporte privado de la gente privada. Entonces sí, es una conexión, como holding todavía estamos cerca también de lo que pasa en Case New Holland. Y teniendo como foco la conectividad, la energía y sobre todo la autonomía, ¿cómo diseñan desde Fiat el futuro de los vehículos? La conectividad ya es fundamental y todos viven de conectividad y aumentando la conectividad. Lo que queda es híbrido y eléctrico y autonomía. Autonomía se va, pero no enseguida. Eléctrico se va, no sé a qué velocidad, pero se va. Quien prueba el eléctrico en Estados Unidos se queda con el eléctrico. Entonces hay una decidida tendencia del cliente de ir hacia eléctrico. El híbrido en este momento es algo que hace de camino hacia el eléctrico puro y que está teniendo éxito en todo el mundo. Nosotros tenemos la Pacifica ahí, que es la continuación del Town & Country, que es donde Google está haciendo, probando todo el auto autónomo con 800 Pacifica a su disposición en Estados Unidos y que es un auto que el sector híbrido es un poco un líder de eso. Ferrari mismo declaró que va a ser todo híbrido dentro de cuatro años. Mercedes-Benz presentó sus dos pick-ups conceptuales Clase X que se empezarían a comercializar en el país en 2019. Bueno, es un año muy especial. Es el inicio de una nueva etapa de Mercedes-Benz Argentina. Estamos presentando dos concepts, los concepts de la Clase X. La idea es representar en estos dos vehículos lo que va a ser nuestra pick-up. Por un lado, tenemos el Adventurer, la pick-up que tengo acá de fondo, que es espectacular. Ahí es donde está el ADN de la pick-up, la robustez, la durabilidad, la calidad infinita, el vehículo de trabajo. Sabemos que en Argentina, particularmente en el sector agropecuario, se buscan estos valores. Nosotros en Mercedes tenemos más de 60 años fabricando vehículos de trabajo. Sabemos lo que requiere el cliente cuando compra una herramienta de trabajo y la pick-up va a estar a la altura de las circunstancias. El otro concept que estamos presentando es la Explorer. Y ahí están los valores más puros de la marca. El diseño, la tecnología, la innovación, la seguridad. Cuando combinas estos dos conceptos, tenés la pick-up perfecta, tenés la Clase X. Las motorizaciones todavía no te puedo contar, pero lo que sí te puedo adelantar es que vamos a tener una gama de producto para competir en todo el segmento. Va a haber una pick-up Mercedes para cada tipo de necesidad. Está planificado su introducción en el mercado argentino para principios del 2019. No obstante, nuestros clientes hoy ya pueden ir al concesionario, registrarse. Van a empezar a recibir información a medida que se haga disponible. ¿Y cuál es la relevancia que le da Mercedes al mercado de las pick-ups teniendo en cuenta la gran apuesta que están haciendo en nuestro país? El hecho de que hoy tengamos estos dos prototipos en Argentina y que la Clase X se fabrique en Argentina es claramente un signo y una de las razones por las cuales Mercedes confía en nuestro país. La inversión para la continuidad de las printers. En definitiva, 65 años de historia y el futuro que nos separa para adelante, hablan que para la Argentina, Mercedes es un país estratégico.